...de desarrollo social de Magallanes, el cual es importante entonces conocer el trabajo que están ejecutando, por eso estamos con el encargado del proyecto, Don Eljop Osorio, y la comunicadora interna de comunicaciones, Evelin Córdoba, para compartir algo muy importante, ponga atención a esto porque va a total beneficio de ustedes, queridos amigas, amigos que están a través de la televisión, de la radio, así que ponga mucha atención porque ellos nos van a entrar a explicar estos fondos concursables que está impartiendo la Serenidad de Desarrollo Social de Magallanes, que es muy importante. Don Eljop Osorio, tenga usted buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito, ya vamos a hablar con Evelin. Usted está encargado de este proyecto, un proyecto que viene a solucionar muchas carencias, para lo más desvalido que tenemos aquí en la región. Exacto, bueno, este Fondo Misto de Apoyo Social, que está bajo el amparo de la Ley 19.885, que es la Ley de Donaciones con Fines Sociales, hay un monto de 285 millones a nivel nacional, el cual es para ir en beneficio, en estricto de rigor, de personas de escasos recursos, vulnerables socialmente y aquellas personas de discapacidad. Para ello hay dos líneas de acción. Una línea de acción está enfocada en las organizaciones comunitarias, allí podemos incluir, cierto, los que son las juntas de vecinos, todas las organizaciones territoriales o funcionales, y hay un monto de 114 millones en el cual se financian iniciativas de hasta 3 millones de pesos, para cada una. Y también hay otra línea de acción asociada a las organizaciones, a las corporaciones y fundaciones, un monto a nivel nacional de 174 millones, el cual financia iniciativas de hasta 9 millones de pesos. Esta iniciativa puede ir en favor de acciones de tipo de favorecer la educación, el apoyo a emprendimientos, también económicos, a personas de este sector de beneficio, y también puede ser de acceso o también de nivelación en específico para las personas también discapacitadas. Qué importante, ¿no? Evelyn, Córdoba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos también el trabajo que estás llevando para ejecutar y para acercarse los entes que ya pueden entonces también a ver qué posibilidades tienen ellos de entrar a este concurso mixto entonces. El fondo mixto. Bueno, en mi caso, como encargada de comunicaciones internas o encargada de OIRS de la Oficina de Informaciones, nos corresponde salir a difundir todo lo que es este fondo concursable, sobre todo para que tanto las corporaciones, las fundaciones, o en este caso las organizaciones comunitarias, se enteren cómo pueden postular, qué pueden postular, hasta cuánto pueden postular, y si necesitan alguna colaboración, alguna ayuda, ellos nos pueden ubicar en el octavo piso, en este caso del edificio Magallanes, BORI 901, y nosotros los orientamos. No le hacemos el proyecto en sí, pero sí los orientamos para que ellos, si ellos tienen la idea clave, el objetivo principal de qué es lo que quieren hacer, nosotros podemos orientarlos, decirles cómo pueden colocarle el nombre, o cómo pueden distribuir los recursos, porque igual los recursos llevan unos porcentajes en cada uno de sus ítems. Entonces nosotros los orientamos y después les ayudamos, porque este fondo mixto se sube a través de la página de donacionessociales.cl. Entonces sí tienen que postular y tienen que subir todos los antecedentes a una página web, entonces eso también nosotros lo ayudamos y los orientamos, para que, no sé, por alguna agrupación de adultos mayores, o alguien que no se maneje mucho en temas de estos, del computador, etc., nosotros lo podemos ayudar. Claro, porque este está enfocado más casi, podemos decir, a los adultos mayores, no tanto a la juventud, porque la juventud es accesible a lo que es la tecnología hoy día, pero la persona tercera, la persona que está necesitando este medio, no sabe cómo hacer un papeleo, no sabe cómo postular al fondo mixto, entonces también ahí tiene una oportunidad, por ejemplo, no sé, para decirte una muestra de un colchón de artescaras, por ejemplo, que necesite evitar a una persona, y puede también incluir en esto, ¿no? Lo que pasa es que este fondo, como decía bien Job, generalmente tiene el acceso, como pueden postular, acceso a espacios físicos, ¿no es cierto?, a la educación, a la información, la cultura, la recreación y deporte. Y como hablábamos antes de salir al aire, uno de, no sé, acceso a espacios públicos puede ser de que, no sé, se juntan en una junta de vecinos, no valga la redundancia, y no tienen acceso para que una persona adulta mayor que anda en silla de rueda pueda entrar, entonces tienen que cargarla y, pues, pueden postular a la construcción de una rampla para la junta de vecinos, o pueden postular en el ámbito educacional, no sé, entre ellos hacer este concurso, perdón, talleres de lenguaje de señas, para que la población se pueda comunicar con, ya sea un joven o un adulto, o un adulto mayor que ya no escuche, que tenga lenguaje de señas. Se puede, la idea es que nos podamos involucrar a toda la comunidad en estos proyectos que están diseñados para incluir a las personas con discapacidad. Claro, porque de repente uno, claro, mete muchas cosas dentro de esto, ¿no?, de estos fondos concursables, entonces de repente es bueno para los auditores que nos siguen, la mayoría son ciertos adultos mayores que nos siguen en la tardecita, entonces para dejar un poco claro también. Don Hope, entonces, yo me he dado por la salud, por ejemplo, con colchones de escala, no, eso tendría, podría ser dentro de la junta de vecinos, abocado dentro de la junta de vecinos. Claro, porque puede ser un soporte, ¿no? Exacto. Estamos hablando de colchones de escala, no sé cuánto estará, su precio, y por ahí a través de la junta de vecinos, ¿cierto? Se puede canalizar la ayuda particular. Se puede canalizar y dar esa ayuda importante. ¿Qué más nos tiene ahí para...? Bueno, lo importante es que el proceso de postulación se abrió el 13 de julio y concluye el 7 de agosto a las 24 horas, podríamos decir. Ya, ya. Lo importante, como decía Evelyn, la postulación de preferencias es a través de la página web. También puede ser a través de, físicamente, que ahí tendría que ser a través de nuestra oficina, la OIRS en la Seremia. Ya. Pero generalmente es mucho más fácil y mucho más ágil el que sea a través de la página web. También este proyecto, ¿cierto? Tiende a financiar también los gastos operacionales de las acciones que se hagan, equipamiento, infraestructura también. Y lo esencial, quizás, podría ser que es muy importante, ¿cierto?, que se informen y nosotros estamos dispuestos a entregarles la información, estamos disponibles, que se acerquen, porque a veces también hay detalles que a veces hacen que el proyecto no sea admisible. Y a veces es algo muy particular o muy específico y, por tanto, también es necesario que nosotros estamos dispuestos a darles el apoyo que sea necesario. Es que es importante porque la gente tiene que aprovechar estas oportunidades, ¿cierto? Una herramienta que está entregando la Seremia de Desarrollo Social acá en Magallanes. Entonces, aprovechar estos estamentos que están llegando al servicio de la comunidad. Porque realmente la gente se queja que no es poca ayuda, que... Pero acá está. Entonces, tienen que hacer el trabajo, preocuparse un poquito, salir a la casa, ¿cierto? Claro, por último, lo llevan allá, no sé, días antes que cierre el concurso. Nosotros le chequeamos si es que está... Porque, de todas maneras, nosotros no somos los evaluadores. Ya. Por no ser los evaluadores, nosotros sí podemos ayudar a decirle, mira, esta frase está mal, podrías poner esto, 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 otro. O bien les hacemos el checklist de los papeles que lleva, supongamos, no sé, porque su certificado esté vigente, que su declaración jurada simple, que no es necesario llevarla a la voluntaria, que también esté bien escrita, bien clara, y eso, no sé, pues si necesita que se lo escaneemos para poder subirlo, también lo podemos hacer, pero con tiempo. Ya. O sea, el 7 a las... Si va el 7 a las 5 de la tarde, o a las 8 de la noche, yo lamentablemente no lo vamos a poder ayudar. No puede. Pero sí, con tiempo, nosotros tenemos toda la disponibilidad y disposición para ayudarlo. Esto ya está corriendo, ya se está postulando, entonces, al fondo mixto. ¿Cómo lo han visto? Usted ha llegado gente así, ya... De momento hemos recibido consultas articulares solamente, específico vía telefónica. Ya. Y lo importante también es señalar de que estos fondos, la aplicación de estos fondos, la adjudicación y la entrega de los fondos son a fines de año. Claro. Por tanto, el cronograma de actividades que está asociado al proyecto, debería considerar desde enero del 2016 hacia adelante. Es importante señalar que las iniciativas deben tener una duración mínima de 4 meses y una duración máxima de 12 meses. Por tanto, en estricto rigor, es para ejecutar los recursos durante el año 2016. Claro que es necesario. Oiga, muy importante. Gracias por venir a visitarnos, por traer este beneficio que va, lo dije en principio, de toda nuestra comunidad, ¿no? La gente que tiene problemas para adquirir y, bueno, esto se está entregando. Entonces, ¿no? ¿Cómo le dejo la cámara para que se despida? ¿Haga alguna invitación especial? ¿Le dejo la cámara ya en despedida? Bueno, nada más que invitarles, ¿cierto? A todas las organizaciones sociales y comunitarias a informarse respecto a este fondo mixto y observar las necesidades particulares que tenga la comunidad que está asociada a ellos, de tal forma que puedan postular y, por sobre todo, invitarles a todos a que hagan este esfuerzo, requiere un esfuerzo. Hay ciertos trámites asociados que hacer, hay ciertas acciones, pero lo importante es que al final todo esto va en ayuda de las personas que realmente lo necesitan. Entonces, la invitación es esta y un saludo, ¿cierto?, a todos los auditores de Radio Polar. Muchas gracias. Muy gentil. Evelyn, ¿te dejo también la cámara? ¿Quieres hacer alguna cosita que no haya quedado el tintero? Usted, como profesional ahí, entonces, infórmeme también a la ciudad. No, bueno, más que nada, también dejarle un saludo de nuestra Ceremi, Claudia Barriento, que en este momento está en una reunión, por lo tanto ya no puedo venir. Pero, nada, dejarle las puertas abiertas de la oficina de información en la cual estoy a cargo, ahí en Bories 901, piso 8, para que todas las personas que a lo mejor tengan algún proyecto, ya lo tengan listo y que no quedó en algún proyecto anterior, que lo vayan a ver, que en una de esas se pueda arreglar un poco o quedó inadmisible por alguna falta de papel, que lo lleven y nosotros hacemos todo el trámite, por último, para que postulen. Ahora de que quede ya no depende de nosotros, pero los invitamos a que vayan a nuestras oficinas para ayudarles y que puedan postular a este fondo mixto de apoyo social. Muy bien, Don Hopp. Evelyn, muchas gracias. Muy gentil. Gracias. Muy bien, quedamos con un tema musical y seguimos avanzando juntos en la tarde. Gracias.